Por fin llegó la calma al gobierno municipal de Aguascalientes, porque ya no habrá más recorte de personal en lo que resta la administración. Eso ya no. Gracias. Después eso va a ser como en octubre. Para este caso, desde el anuncio que hiciera el alcalde, Juan Antonio Martín del Campo, hace unas semanas de realizar un recorte de personal por recorte presupuestal federal, solo se despidieron alrededor de 40 empleados de base. De ellos, casi la mitad fue reinstalado en su área de trabajo. En esos 27 se han reinstalado 16. El día de hoy vamos a tener una reunión con el alcalde posterior a la sesión de Cabildo para ver la situación de otros trabajadores sindicalizados para su posterior reinstalación y anunciarle también que vamos a comenzar con la negociación del plego petitorio para el ejercicio 2017. Vamos a hacerle el anuncio oficial que vamos a depositar ante la autoridad laboral el plego petitorio para la negociación de los trabajadores de base sindicalizada. Por lo pronto, en la presente administración han sido despedidos alrededor de 300 trabajadores, entre ellos gente eventual. Pero mientras termine la administración, se estima que sean basificados más empleados. En tanto, en los 10 municipios restantes, el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes negociará con los alcaldes en no despedir a más empleados al término de sus administraciones públicas. Con imágenes de Jesús Hernández Palo Informativo, Jesús Peralta Medina.